Tenés que dar vuelta para preguntarle al testigo y dice Maradona murió tal día, ¿qué sabe usted? Entonces lo otro es más para estirar también. Bueno, ¿por qué? Porque yo te digo, 70 testigos. De lunes a viernes, 10 testigos, un testigo por hora. 10 horas, tenés 10 testigos. En 7 días, hacemos el juicio oral. Alegato, veredicto del tribunal. En 2 semanas sabemos lo que pasó con Maradona. De la otra manera, con respecto a los jueces técnicos, que le tengo el mayor de los aprecios, que son 3, que uno no viene, que se le enferma el gato, que citamos a las 8 de la mañana y empezamos a las 10, que a las 12 paramos a comer, que el miércoles que viene... ¿Cómo? Pero lo mismo te puede pasar con el de jurado, que son más. No, el de jurado se va en un hotel, están de lunes a viernes, sábado, domingo, si querés, seguimos. Si, pero tengo una pregunta respecto a... Porque imagino que la de la de todos los acusados van a ir más por el lado de cuestiones técnicas, ¿no? Fallas técnicas, qué sé yo, de la pericia, de las declaraciones. ¿Cómo se hace esto si uno lo quiere presentar en un juicio por jurado? Lo mismo, lo mismo. ¿No saben de cuestiones procesales y técnicas? Pero yo no necesito ir a China para saber que hay chino, ni ir a la luna para saber que existe la luna. Escuchando... No, pero te termino. Sí, escuchando a los peritos, van a venir los médicos y van a explicar. Y te voy a decir, Maradona, 7 días antes de su muerte, el 18 de noviembre, tenía los puntos suturas en el parietal derecho, por eso yo digo que a Maradona lo mataron. A Maradona lo mataron. Entonces, terminé. ¿Es lo que dice Baudry? ¿Cómo? Lo que dice Baudry. No, Baudry dice lo que dijo Fito Baqué, porque yo lo llamé a Baudry para decirle esto. O sea, yo lo llamé el viernes 25, el 27, y le dije, Mario, ¿dónde estás? En el campo. Bueno, te voy a decir un dicho campero, te están caminando por el lomo. A Maradona lo mataron. Y eso lo dice Mario, y el lunes fue Mario a la fiscalía, porque le conté. Esto que te voy a contar, Flor, el día 28 de noviembre, 7 días antes de su muerte, Maradona, golpeado en la cabeza, digo, con los puntos de sutura en la cabeza, en el parietal izquierdo, se cae, se golpea el parietal derecho, y no lo llevan a ningún nosocopio a hacer una tomografía, una radiografía, a nada. ¿Eso te lo contó tu defendida? Y consta, consta en los informes y consta en las declaraciones de los médicos. Después de eso, sí. Después de eso. Al otro día, tenía 118 pulsaciones por minuto en reposo, Maradona. Cuando, 10 días antes, tenía 70. Entonces, vos decime, si no era un paciente que iba rumbo a la muerte, la querella, te voy a decir, y le voy a hablar a Jana Maradona hoy, que acusa a la enfermera y que se opuso que fuera a juicio oral por curador. Jana Maradona es querellante, y el día del cumpleaños, el día del cumpleaños, el 30, el famoso día de gimnasia, estaba fumando marihuana con el padre. Entonces, ¿de dónde sacó la marihuana el padre? ¿Cómo sabemos eso? Lo declaró ella, se lo pregunté. Porque yo tenía información. Yo lo que digo está en el expediente, no es que invento, no estoy loco. A los 56 años todavía no me volví loco y todavía estoy casado con la verdad jurídica. ¿El día que Maradona salió en ese estado? No, fuera de lo jurídico. ¿El día que vimos? ¿El día que lo vimos en televisión? Sí, el día ese a la noche, Jana estaba fumando marihuana con el padre. Entonces, ¿de dónde sacó la marihuana el padre? Se la dio ella. Facilitación a título gratuito de droga. ¿Cómo no está investigada Jana? Y resulta que la cara dura la acusa la enfermera, que lo vio una sola vez en su vida. Y yo pedí la juicio oral por jurados populares y se opuso esa cara dura. Entonces, ¿La vas a acusar? ¿Cómo? Sin duda. Y voy a hacer una audiencia del guardín, que se llama con los jurados, para que la excluyan. Porque ella no puede ser. Tiene inhabilidad moral para acusar a alguien si ella contribuyó a la muerte de su padre dándole marihuana. ¿Y cómo continuó después la semana de Maradona? Bueno, pero está bien. A ver. Está bien. Si es así como lo está diciendo. Si nosotros hermanos saben... Están en expediente, pero me parece como que también se intenta, doctor, y con todo respeto, ir por otros lugares y no ver el responsable de la muerte de Diego Armando Maradona. No, te está contando un evento. Yo entiendo, pero decir... Y si son dos, chicos, no es grave decir, perdón. Puede ser que sea entonces... Perdón, si vos estás muriendo. Si vos estás grave, yo vengo, te doy un cigarrillo, toma fuma. Y bueno, pero decir que... Está la Maradona, que es su hija. No, pero no, pero... No, estoy hablando de lo que dijo el doctor. Pero escuchá lo que dijo. Es un evento... Una hija reconocida judicialmente. No, no es que lo mató ella por el porro. No, 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 pará, pará. Cuidado, yo no tengo que... Con respeto se lo digo, doctor. No tengo nada con... No, yo te lo... A ver, pero yo te lo digo con respeto a vos. Si eso ella lo declaró en la justicia, ¿yo qué culpa tengo? Sí, pero una cosa es que lo declaró en la justicia que sea responsable de la muerte del padre. Y si vos le estás dando marihuana... Bueno, pero... Para que fume... No lo sabemos. ¿Cómo? No, sí. Pero si dice que lo dijo Hanna. No lo sabemos si por eso se murió Maradona. No, 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 no. No dijo que se murió por eso. No dijo que se murió por eso. No dije. Eso es un evento... Un evento más. Eso es un evento más. Vamos, claro. Pero pará, si va una persona que está, no está bien psicológicamente... Yo entiendo lo que dice, pero me parece fuerte la frase. ¿Sabés lo que me parece más fuerte, Guido, perdón? Sí. Me parece fuerte que después de esa imagen que nosotros vimos de Maradona, en el estado que estaba, que a la noche le estén dando marihuana, porque fue esa noche anterior, peor. La noche anterior, claro. Por eso lo vimos así, claro. Hay una gran diferencia. O sea, que también creo que hay un chat donde decían que Morla cayó antes también, que lo despertaron. Lo fueron a despertar esa mañana. Esa mañana. Fue Morla para llevarlo porque había un contrato, con una empresa de combustible. Sí, sí, que tenía que ir sí o sí. Que tenía que ir sí o sí, lo llevaron obligado. Por eso yo he pedido los testigos.